Hoy que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos es importante que se sepa que en Colombia aquellos que son los defensores de derechos humanos de nuestro país están siendo masacrados, están siendo aniquilados de manera sistemática y ha sido una de las actividades más riesgosas en Colombia. Es una profunda tristeza, debe ser una profunda tristeza para los colombianos y hoy es un día importantísimo para notarlo que durante el año 2014 hayan asesinado cerca de 40 defensores de derechos humanos en nuestro país. Sin contar allí a los líderes de tierras y a otras personalidades de movimientos sociales que no necesariamente se enfocan en la defensa de los derechos humanos pero que están allí acompañando a las comunidades. Esto es sin duda un lunar muy oscuro en el proceso que está empezando a caminar Colombia. ¿Cómo construir la paz si aquellos miembros de la sociedad civil que buscan que se garantice los derechos humanos en nuestro país son masacrados y aniquilados de manera sistemática? No es de hoy, sino de muchos, tiempo atrás, que esta realidad se vive. Grandes líderes sociales, Héctor Abad Gómez, Leonardo de Tancur, Pedro Luis Valencia, entre muchos otros, como el profesor Valle de la Universidad de Antioquia que han sido defensores a cérrimos de los derechos humanos en nuestro país, cayeron víctimas de las balas de aquellos que no pueden tolerar a quien piensa distinto y aquellos que quieren vulnerar y seguir vulnerando los derechos de la población colombiana para mantener sus selectos privilegios. Este, nuestro país, es un país donde se persigue al ciudadano, donde se persigue a aquella persona que por falta de educación, que por falta incluso de oportunidades brindadas por el mismo Estado, por falta de la presencia del Estado en territorio, ha recurrido a actividades económicas de orden informal. En la zona de Cantagallo, sur de Bolívar, en Puerto Vilche, Santander y en Antioquia, a los pequeños mineros y mineros informales, aprovechándose de la falta de conocimiento de la ley que ellos tienen, les han violado su debido proceso, los han perseguido, los han señalado y los han estigmatizado. Líderes sociales de Santa Rosa, en Bolívar, sur de Bolívar, me pasaron una lista de cerca de 23 mineros que hoy tienen una persecución por parte del Estado sin ninguna razón justificable. Simplemente se les acusa por realizar la actividad de la minería de financiar grupos terroristas, cosa que no es cierta. Ante eso, señor Presidente, y ante ustedes, miembros de la plenaria de la Cámara de Representantes, quiero dejar la constancia que no puede seguirse persiguiendo a los colombianos por realizar actividades como lo que ocurre en las ciudades nuestras donde vendedores informales también son perseguidos. Eso. Un minuto más para el doctor Correa. Muchas gracias, señor Presidente. Eso es una violación de los derechos humanos de la población. Las violaciones, por ejemplo, como las que vemos con un decreto en la ciudad de Medellín que prohíbe o que regula de una manera excesiva la movilización social. Un hecho que políticamente debe ser y es tan espontáneo como las reclamaciones mismas del pueblo termina siendo perseguido y persiguiendo a quienes las organizan, a sus líderes, acusándolos o culpándolos de cualquier tipo de desmano, cualquier tipo de hecho que pueda ocurrir al interior de estas movilizaciones. No es así, señor Presidente, como construiremos un país respetuoso de los derechos humanos. No será sacando a las gentes de sus viviendas, quemándoles los ranchos, quemándoles las casas, desconociendo la ya vulneración de muchas poblaciones que terminan asentadas en las periferias de nuestras ciudades. No será así, señor Presidente, como construiremos una Colombia respetuosa de los derechos humanos. El llamado entonces está, compañeros, para que todas estas denuncias y todas aquellas que hace el pueblo colombiano en su conjunto sean adecuadamente atendidas porque la libertad de expresión, la libertad de movilización, el acceso efectivo a los derechos sociales, económicos y culturales tiene que ser la mayor garantía de que ese acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional tenga alguna validez más allá de una letra muerta. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, doctor Correa. Tiene el uso de la palabra... Gracias, doctor Correa. Gracias, doctor Correa. Gracias.